Después de la renovación y la línea celeste, que tal vez sean las que en este momento tienen más fuerza en la UCR, son dos de las líneas que vienen creciendo en los últimos tiempos y tienen la posibilidad de hacer la irrupción esta que muchas veces se espera, para la modificación de las cuestiones que a veces se quedan como chatas o ahí certificadas y no favorecen demasiado a la democracia de los partidos. Bueno, todavía no hay fecha en el caso de la UCR, así que trabajan con una fecha tentativa que podría ser hacia mediados del primer semestre del año que viene, ¿sería algo así más o menos las internas para el partido? ¿Calculan ustedes? Sí, 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 porque ya se cumplirían los dos años del mandato, digamos, de manera que sí. Pero bueno, me parece que es muy temprano, digamos, como para ir fijando alguna estrategia en función de la interna. Nosotros somos un partido que tenemos una tremenda responsabilidad en la provincia, que es la responsabilidad de ese partido de gobierno. De manera que esto lo quiero dejar en claro desde el sector al cual pertenezco, que es la corriente progresista radical, porque si no algunos correligionarios con mala intención u otros no, van a salir a plantear que nosotros del único que hacemos es la verdad interna. Entonces digo, la prioridad acá es sostener el gobierno de la provincia y sostener las gestiones municipales del Frente Cívico y Social. Responsabilidad número uno. Responsabilidad número dos que tenemos y que es simultáneo a eso, no es que una cosa, digamos, obstaculice la otra. Yo creo que, por el contrario, se tienen que ir nutriendo. Yo soy de los que creo que cuando es partido de gobierno tiene que, se necesita, es imperioso contar con una estructura partidaria que realmente esté en la calle, que sea militante, participativa, digamos, que pueda cumplir ese rol de nexo entre las necesidades de la sociedad y los espacios del poder para dar esas respuestas. Bueno, de manera que esa democracia interna, ese debate, esa necesidad que tenemos los radicales, y mucho más después de dos procesos electorales, como el que se vio en marzo y como el último proceso electoral de junio, analizar, debatir, escuchar la opinión de todos los dirigentes, de todos los sectores, y sobre eso proyectar hacia adelante. De manera que eso es lo que en el caso de la CEPER hemos venido reclamando públicamente. Por ese reclamo, bueno, salió un coro de dirigentes, entre uno de ellos un senador de mi partido, que creo que nos trató de locos por pedir el debate, que además yo lo pedía concretamente en el seno de la convención, que es el ámbito natural donde los radicales tenemos que discutir las cosas. Así que bueno, nosotros creemos que las dos cosas, digamos, son indelegables y se las debe hacer. La discusión en cuanto a partido de gobierno y la responsabilidad que tenemos en cada una de las funciones, pero también la necesidad, digamos, de que empecemos a discutir endógenamente y en profundidad algunas cuestiones del radicalismo de Catamarca. Ahora, este pedido de diálogo y de discusión, creo que como dices, se caía de maduro, sobre todo después de lo que fue la elección de junio, en donde hubo algunas cuestiones que no salieron como venían saliendo hasta el momento, ¿no? Bueno, todo proyecto que cumple 20 años, como en el caso del Frente Civil y Cultura, todo proyecto político necesita irse reajustando y remozando para generar en toda la sociedad la confianza suficiente para que te sigan renovando ese voto en cada elección. Y el radicalismo de Catamarca ha vivido distintos procesos, esto también acomodándose a los movimientos internos que ha tenido el propio partido, pero lo que es indiscutible, como lo plantea Chichí, es que no tenemos que tener miedo al debate. La responsabilidad de gobierno, por supuesto que es la primera, porque la gente nos votó para gobernar, nos votó para legislar, y bueno, está con problemas todos los días, con situaciones irresueltas todos los días, con el problema de las tarifas, con el problema de los servicios, y no les importa, muchos de los televidentes que están en este momento, no les importa si realmente la Unión Cívica Radical dice, otra vez estos radicales hablando de elecciones, o lo puede decir el justicialismo. Pero la democracia y los sistemas de gobierno de nuestro país se nutren de los partidos políticos. Si los partidos políticos no tienen debate interno, no producen nuevas ideas, no producen nuevos dirigentes y demás, corremos el problema de caer en los vicios, de lo cual no nos estamos quejando en las clases dirigentes anteriores, y de que el país hoy está como está fruto de eso. Entonces, si el radicalismo quiere seguir siendo alternativa para Catamarca, quiere seguir generando confianza y demás, obviamente que nos hace falta la autocrítica, el abrir los organismos de debate que tiene el partido, como coincidimos en esto con el tema de ACPR, de plantear que la convención es el organismo que se tiene que convocar, que tenemos que decirnos las cosas ahí, no juntarnos solamente cuando tenemos que definir las candidaturas, para que de ahí también podamos plantear en común el norte, cuál es el puerto al que queremos ir. Dice que un barco que no sabe a qué puerto va, ningún viento le es favorable. Entonces, en este momento y con los acomodamientos nacionales también que hay, es motivo para que por lo menos empecemos a, sin descuidar la gestión de gobierno, que es lo primordial y demás, porque las soluciones de los catamarqueños, hay muchas de ellas que ya no ameritan más demora, sentarnos a empezar a charlar de política, debatir acerca de política, y potencialmente cuál es el futuro que queremos nosotros para el radicalismo, para, reitero, poder plantarnos como una alternativa válida y cierta para la próxima elección de 2011. ¿Por qué piensan que algunos toman a mal que se pida diálogo, que es como que les molesta, se sienten cuestionados, puede ser? Y bueno, no sé, el propio presidente de la convención, cuando nosotros, con posterioridad al último proceso electoral, instalamos la necesidad de discutir, digamos, dentro de la convención. El primer planteo fue que debatamos. Después salieron algunos a decir, bueno, pero no debatamos por los medios. Claro, bueno, reclamábamos por algún lado, porque incluso vinieron de distintos sectores, distintas expresiones, la necesidad de hablar algunas cosas, digamos, de lo que había sucedido en el proceso electoral. Que es normal y natural que uno, después de una elección, cualquiera sea el resultado, haga un análisis. Si no me equivoco, ha sido el propio presidente de la convención, que dijo, no, en la convención no. Después salió otro dirigente, que dijo, no, discutamos en los comités de distrito. Después salió este senador que dijo que estábamos locos. Entonces dijo, bueno, vamos a la convención, que es el ámbito natural. Creo que hay, no sé si temor o pocas ganas de hacer una profunda autocrítica, que a veces son necesarias. Esto que Karl Popper decía, el potencial fecundo del error y su contrapartida, el potencial fecundo de la corrección. Entonces, necesariamente, puesto en la mesa, habrá cosas que, sin duda, no se han llevado adelante como corresponde. Habrá que corregirla y es bueno que se la haga a tiempo.